A ver, primera partida de Haunting, mira, mira, le cambiaron la pintura al avión, mira, lo tunearon Ah, sí, ya vi, ya vi, y es el villano que salía a los Thundercats también Ahorita vamos a sacar la pinche Win Excalibur Ay, hay una calavera enorme enfrente de nosotros ¿De la aerocalafia? ¡Qué cielo! Hay una pinche calavera enfrente de ti, mira Observa todo lo que haces ¿Qué chicas tenemos que hacer aquí? Un ritual Te está juzgando, coño Mira el pinche avión fiero este, mira, parece que nos robamos un cóndor desde un hangar de la Segunda Guerra Mundial, mira A la verga, se abrió el mar, mira, Moisés abrió el mar aquí ¡Qué mamón! ¡Está abierto el mar! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, neta, güey ¡Y se se! ¡Ay! Se está inundando el pinche barco, no mames, se ve bien cagado, güey ¡Ay! Parece la pinche película del San Andrés Va a salir la roca aquí ahorita para salvarme No mames, se ve bien cagado, verás, vengan pa' acá, vengan pa' acá Acá están arriba Ay, valió mar Puta, qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres, verga, qué bueno Yo estoy aquí como ustedes Verga, expectenme, verás, se imaginan esconderse aquí para un círculo final Para un tobogana, güey Agarra tu arma, Raúl, y vete a la verga Hay que subir a ese puto barco todos, güey Y entre el barco, un pinche pasillo todo oscuro aquí Muerto, una acá arriba Ya suba, ya suba, vengan pa' acá Uy, no mames, no mames, no mames Tírame de una para llegar a otro No mames, ay cuñado, protégeme Revivo, 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 revivo Falta el Raúl, falta el Raúl Verga, hay demasiada zona alta Avanzar por abajo Eh, creo que hay gente allá, sí, hay gente allá, mira No mames No, el poder de la familia Me cubro con el contenedor Allá va uno cuña de frente de ti Tengo una caja de algo, tengo una caja de algo, no sé qué es, agarré algo, no sé qué es Ay, güey, no te había visto Sí, sí, sí Tengo una caja de algo aquí, la tiro Ay, órale Pinche caja, te hace quieta, caja mala Caja mala En frente del carro, en frente del carro aquí Tengo humo, tengo humo Aquí enfrente, aquí enfrente Crackeado Arriba del barco, cuñado Abatido, abatido en el barco Tengo humo, tengo humo Cúbrese con el carro, cúbrese con el carro Avanzar, 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 hacia arriba Vente, cuñado, vente, cuñado Abatido una ahí, cuñado Aquí está Muerto En el barco Toma altura, toma altura, toma altura Ahí viene, cuñado, cuñado Aquí viene, mira, marcado, marcado, marcado Aquí están abajo, aquí están abajo, aquí están abajo No, cuñado, no No, mames Diga su madre, ganamos al estilo Moisés Mierda, que cardíaco estuvo, mames Ay, güey No, cuñado, te hicieron culo Mi cerebro apenas estaba procesando Que te habían tirado cuando ya estabas muerto No, mames Primera win de The Haunting No, cuñado, cuñado, cuñado